Te mandé un poema, lo escribió mi corazón Que no tiene nombre, lo mandó un admirador Soy un soñador, inspirado en tu belleza Que se enamoró al mirar alguna estrella Mi amor, mi amor, no puedo decir Te amo, te amo, mi amor, no puedo decir te amo No me atrevo a hablarte, ni tampoco a acompañarte Pues mi corazón tiene miedo a un rechace Soy un soñador, inspirado en tu belleza Que se enamoró al mirar alguna estrella Mi amor, mi amor, no puedo decir te amo, te amo Mi amor, no puedo decir te amo Te amo, te amo Mi amor, no puedo decir te amo Te amo, te amo Gracias.